¡Suscríbete! 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 Cuando mi canción le canto, lo oído pegadito, me dice que le canto Ella se maquilla chivita como puca, cuando está que el inter lo que quiere ella lo busca Ella es guerrillera, le gusta mi bazooka, no es ninguna cuenta, siempre es adulta Es più flow, el robótico Mi fanática es, la que le gusta el vacilón, ella a mí me pide que le dé regalo Mi fanática es, la robotichica, en mi discurso ella es la que le gusta el vacilón Ella a mí me pide que le dé regalo Mi fanática es, la robotichica, en mi discurso ella es la que más grita Esto va dedicado, para todas las personas que apoyan el movimiento urbano en Nicaragua Es più flow, el robótico Subiendo de nivel, subiendo de nivel, nosotros estamos en 2036 Ok, Iván Robleto, de menes, nosotros iniciamos esto y decidimos cuando termina Es più flow, el robótico Para todas las robotic fans La diferencia de nosotros con ustedes, es que yo solo salgo para hacer éxitos Es più flow, el robótico ¡Suscríbete al canal! Gracias.